4 de la tarde con 44 minutos. Si usted aún busca regalos para el Día de la Madre, existe la posibilidad de buscar entre las ofertas ecológicas y productos naturales. Más detalles tiene la periodista Viviana Martínez. Vivi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos contigo y queremos conocer de los regalos para el Día de la Madre. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Se aproxima ya el Día de la Madre y hay muchos rezagados, Valentina, que todavía no saben con qué pueden sorprender a sus mamás, a sus progenitarias este día domingo. Les cuento que estoy en una feria ecológica que está muy, muy entretenida y con varias opciones para buscar precisamente regalos. Les quiero pedir a nuestro camarógrafo Cristian Robles que nos muestre parte de los stands que se han colocado acá en el frontis de la Universidad Andrés Bello, en pleno corazón del barrio Bellavista. Por ejemplo, les puedo contar, hay un stand con tés bastante noviosos, los tés tradicionales que tomamos en la casa, con muchísimos sabores, con muchísimas variedades. Y además con la inclusión de stevia, este endulzante que está súper de moda por las propiedades que tiene, no sólo para el sabor de las bebidas que se toman, sino también por las propiedades naturales que este tiene. Hola, ¿cómo están? Cuéntanos del stand. Yo le estaba contando a Valentina que nos ven a través de Canales 24 Horas, pero danos más detalles de qué se puede encontrar acá. Bueno, nosotros estamos aquí promoviendo el consumo de hierbas medicinales que además tienen propiedades como endulzante, en el caso de la stevia, y otros productos naturales de origen orgánico, muchos de ellos de producción nacional, como por ejemplo frutos como murta, murtilla y otros más, además de varias mermeladas agridulces. Todo hecho naturalmente. ¿Nos pueden mostrar las cajas de té que estaban súper bonitas para regalos que vimos un poco antes? A ver si tenemos posibilidad. Ahí las estamos viendo en la cámara de Cristian Robles, unas cajitas con varias variedades de té, para poder sorprender a la mamá. Un buen regalo para el día de domingo que encontramos acá, vitrineando en esta feria ecológica. Nos vamos a mover hacia el otro costado, gracias chicos, hacia el otro costado de la feria, para poder mostrar otra de las novedades que han llamado la atención de las mamás que son más gourmet. Vale, porque tenemos mermeladas de distintos sabores, de distintas, no solo frutas, sino también verduras, para los que tienen un gusto un poquito más agridulce, que quieren poner algo distinto en su mesa. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, estamos en vivo para Caral 24 Horas. Cuéntanos, ¿qué es lo que estamos ofreciendo acá? Mira, yo vendo mermeladas y chan y gourmet. Las mermeladas son bastante poco usuales, por ejemplo, estas de ciruela, un poco de limón de pica y pera. Esta es de murra, de murra del sur. Cuéntanos las agridulces que están, que eran bien novedosas, hay una con merquén, una con pimentón, una con naranja. Esta es tomate con merquén y un poquito de manzana. Esta es de pimentón, tiene pasas, corinto. Esta tiene manzana con un poquito de pera y tiene bastante gusto a pimienta. Esta es de pimentón, tiene sésamo. Esto es ideal para el cóctel, para las mamás que tienen un gusto más gourmet, si es que hay algún hijo rezagado que esté buscando regalos. Esta la puedes poner con un queso crema o un queso brie, por ejemplo, esta dulcecito. O las carnes que son media fome, como la pechuga del pollo, tú le puedes poner una salsita de esta, que es exquisito. Como que es una buena idea para la cocina, además. Muchísimas gracias. Vamos a seguir, yo las probé, vale, te cuento, y la verdad es que son exquisitas. Miri, las escuchas antes que te vayas de... Vamos a mover hacia otro stand, de Cristian Robles, a ver si nos acompañas. Está harta gente llegando hasta ahora a la feria, viendo parte de las novedades que yo les estoy mostrando. Les quiero mostrar el stand que está acá a nuestra izquierda, Cristian, a ver si me acompañas, con productos naturales de belleza, porque a las mamás les encanta verse bien. Hay cremas, hay jabones, hay aromaterapia. Hola, ¿cómo estás? Yo les estaba contando en la introducción, tú damos más detalles. Mira, tenemos productos de la Ecoferia La Reina, son productos naturales y orgánicos. Tenemos para el cuidado personal, para la belleza de las mamás, tenemos aguas para ayudar a abrir los tacras, tenemos aguas para equilibrar los tacras, aceites para masaje, para regalonearse. Tenemos también cremas de tratamiento, de acné, psoriasis, rosácea. Es natural, eso es lo importante a la tónica de esta feria, que es todo orgánico, todo ecológico. Exactamente, están elaboradas con plantas orgánicas y con agua reestructurada molecularmente. ¿Cómo andan los precios de los jabones? Están bien baratos, una buena alternativa de regalo económico y bonito. Exactamente, los jabones que son hechos con aceites esenciales y con agua de lluvia, están en 2.500 pesos. Tienes también las cremas exclusivas para el día de la mamá, la crema suavizante de pétalos de rosas a terciopiladas, y tienes también productos con plata coloideal. ¿Los precios van desde los 8.000, no de las cremas? Las cremas van desde los 5.000 pesos. Perfecto, buenísimo el dato, las mermeladas partían desde los 3.000 pesos, Vale, y los té harían de 3.000, de 4.000, la cajita que yo les mostré valía 4.500 pesos, así que hay que venir con tiempo para poder vitrinear, para poder elegir cuál es el mejor regalo para las mamás. Despido de contacto, no tengo comunicación contigo, Vale, pero todos invitados a esta feria ecológica acá en el Frontis de la Universidad Andrés Bello, en pleno corazón del barrio Bellavista. Bien, en pleno barrio Bellavista, entonces, esta feria es súper buena, las alternativas que nos dio Viviana Martínez. Le agradecemos por ese contacto. Ya lo saben ustedes, si tienen que comprar para el día de la madre, ahí había buenas alternativas de regalo y no a precios tan caros. Vamos a la tecnología, entonces. Cuando el 4G esté operativo en nuestro país, la velocidad de internet de su celular será 10 veces.